¿Tú lo escuchaste? Dime que tú lo escuchaste para no repetírtelo. Yo quiero que me lo escriban en los comentarios. Este hombre es el Mesías. Este hombre acaba de multiplicar los cubanos. Lo dijo clarito. Te lo voy a repetir. Se establece el límite de 5 mil pesos en extracciones para el caso de dinero en efectivo a las personas naturales. La respuesta en sentido general para las personas naturales, no. Es decir, no tiene limitación. Ahora, sí en el proceso organizativo, en el proceso de organización de nuestra economía, en el mismo tema comercio, con el caso de los actores económicos, sí ese es un límite que establece. Pipo, que te preguntaron por las personas naturales, ¿cómo les gusta a estos comunistas desviar la respuesta? ¿Cómo les gusta desviar la respuesta? Pero ya verás que ahorita seguro que te va a hablar de la disponibilidad. No, no hay un límite. Pero lo que no hay es disponibilidad. Siempre y cuando haya disponibilidad, que es lo que nunca hay, usted va a recibir su dinero. Ahí entonces viene el beneficio de la letra de la legislación que le permite crear las condiciones siempre en contacto con este que yo diría, para todos sabemos, el principal aliado financiero, que es en este caso la oficina bancaria. Dice que el principal aliado es la oficina bancaria, precisamente la que no te quiere dar tu efectivo. Pipo, que no te preguntaron eso. Enfócate en lo que te preguntaron. Lo insisto, que es algo de las dudas, que se asocia mucho el límite de 5.000 para las personas naturales. Las personas naturales, el banco siempre le va a respetar la confianza que siempre... ¿Qué confianza? No estamos hablando de confianza. Estamos hablando de efectivo, Pipo. Que te voy a dar con el dedo este así o no. Que te voy a dar con el dedo. Y la custodia de esos recursos que él ha puesto a disposición del banco, que es igual decir, a disposición de la economía nacional, para que él lo extraiga cuando él considere. Ah, aquí puede suceder que en la logística, como siempre en esto lo hemos llamado, un cliente va a sacar una suma considerable y en ese momento es una práctica universal que usted también avise de esa operación. ¿Qué es esto? Es que le voy a dar. No, le voy a dar un galletazo con la izquierda, pero yo con la izquierda no quiero ni galletas. ¿Sabes qué digo? Normalmente en el mundo bancario, un aviso de extracción. Cuando usted avisa... Tienes que avisar para sacar tu dinero. ¿Pero cómo hay que avisar? Por correo, por teléfono, por llamada, por email. Es que yo te digo que esta gente todos los días se baja en una nueva. ¿Cómo hay que avisar? A un alto parlante. Voy a sacar el dinero. Es que le voy a dar otra vez. Si tengo que ir al hospital por tu culpa, te voy a pasar los miles. ¿Lo viste? Te los voy a pasar a ti tú, carbo ladrón. Y se le garantiza, porque para esto está todo un servicio que también tiene el banco para reprovisionarse de las cantidades que necesita. ¿Te acuerdas que antes tú para salir de Cuba tenías que pedir un permiso de salida? La carta blanca, no, la carta de libertad. Ahora la carta blanca es para el efectivo. Tú tienes que escribir un papel por escrito y todavía dice que el banco es el mejor amigo. Dios mío, dice el cubano. Véalo con la otra mano. No, Pipo, con la izquierda... Nada con la izquierda. Todo el tiempo para la derecha. Todo el tiempo hay que tirar para la derecha. Sobre la gradualidad de la implementación de la bancarización en este país, el directivo explicó en qué consiste este proceso. Veamos. La gradualidad se basa especialmente en que no estamos obligados. No estás obligado. Si de aquí a tres meses tú no haces una operación, te voy a cancelar tus cuentas, te las voy a congelar y te voy a quitar tu licencia. Pero no estás obligado. Yo creo que esto es un proceso que no solo lo centra el banco, yo creo que el banco tiene la responsabilidad porque ahí está el soporte principal, pero aquí hay que decir que también nos acompañan, participan, yo creo incluso con un papel preponderante, todos los organismos centrales de la administración central del Estado. Especialmente aquellos que prestan servicio. Aquí distingue un organismo incluso como el MINSIN, organismo como el Ministerio de Comunicaciones, cada uno con toda su estructura establecida. ¿Por qué es un proceso gradual? Es un proceso gradual porque no en todos los lugares se puede hacer el 100% del programa. Esto incluso aquí se le da un papel importante a la dirección en cada una de las localidades. Usted va entendiendo el trabalengua. Díganme, señores, si usted va entendiendo el trabalengua. Si están ahí, están conmigo, ¿verdad? Seguimos. A las autoridades de cada una de las localidades, localidades que ahí permite que se pueda de verdad identificar cuáles son las condiciones que están creadas para poder avanzar y alcanzar niveles superiores. Estamos hablando que ya hoy hay 15 millones de cubanos que tienen su tarjeta y su cuenta bancaria. ¿Tú lo escuchaste? No, dime que tú lo escuchaste. Dime que tú lo escuchaste para no repetírtelo. Dime que tú lo escuchaste. Yo quiero que me lo escriban en los comentarios. No, es que yo le voy a dar. Se la voy a bajar de lado. Mira. Este hombre es el Mesías. Como mismo el Señor multiplicó los panes y los peces. Este hombre acaba de multiplicar los cubanos. Son 15 millones de cubanos. Te lo voy a poner otro. No, es que le voy a dar. Es que le voy a dar. Dice Yeye de Cuba. ¿Qué dijo ese 15 millones? Lo dijo clarito. Te lo voy a repetir. Estamos hablando que ya hoy hay 15 millones de cubanos. Dime. Dime algo. Este tipo es el Mesías. Este multiplicó a los cubanos. Señores, esto es en televisión. Y es que nadie es capaz de hacerle una ceñita por atrás, ¿no? Y después lo repartieron por todos los telecentros. Se multiplicaron los cubanos. 15 millones de cubanos que tienen su tarjeta y su cuenta bancaria. No es solamente que hay 15 millones de cubanos. Es que hay 15 millones de cubanos con tarjeta. Oye, yo creo que esta gente le están haciendo tarjeta hasta los fallecidos. Tú, que estás mirando ahora, seguro que tiene una tarjeta en Cuba también. Oh, Dios, díganme algo. Dice Yeye, yo pensé que éramos 11 millones. Bueno, yo pensé que éramos 11 menos casi medio millón que se ha ido en estos últimos dos años. Éramos como 10 y medio. Ahora resulta que son 15. Yo creo que a esta gente le han dado tarjeta hasta las mascotas. Con razón no hay efectivo. A este lo tienen engañado también. Este cuando le pasaron la nómina, le dijeron, mira, son 15 millones. No puede haber efectivo para tanta gente. Díganme algo, caballero. Dice Dery, vamos a tener que llamar al doctor del crédito. Definitivamente lo que nuestro amigo, el doctor del crédito, que no le arreglamos el crédito a los comunistas. Los comunistas no se negocia, caballero, pero de ningún tipo. De ningún tipo se negocia con esta gente. Dice Rosita, él dijo el sombrero de hippie, japa, hippie, hippie, japería, hippie, hippie. Dice, se multiplican, dice Carica, se multiplican como conejos. O que este hombre dice a que te cojas 15 millones contándolos afuera. No, 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 está hablando los de adentro. De los que tienen tarjeta. No solamente que te equivoques diciendo que hay 15 millones. Es decir que además de eso hay 15 millones con tarjeta y con cuentas bancarias. Señores, si en Cuba la gente va del dinero, va del cochón. Dice cubano y los millones que han emigrado, que ellos no cuentan con eso. Dice Triple Luis, mi abuela no tiene ni papel sanitario que va a tener una tarjeta. Este te estaba diciendo en el video anterior que hay sitios donde no tiene las condiciones creadas. Señores, hay provincias en Cuba que lo que tienen es un cajero automático. Usted va a Holguín y posiblemente en toda la ciudad de Holguín hay un solo cajero automático. Y está en la ciudad. Imagínense en los pueblos. ¿Tú crees que todos esos guajiros van a tener tarjeta? Mira, hazme el favor. Dice Dayana, él está contando las tarjetas con las tarjetas de los ensiliados. Sí, me imagino yo. Con facilidad para acceder a todo este programa de la bancarización. Y hay que decir, como hemos planteado en otro momento, que tenemos la experiencia del pasado año de haber realizado por este proceso de bancarización 200 millones de operaciones, acompañado con el resto del organismo, acompañado con las nuevas, incluso, facilidades en la tecnología que se ha implementado. Que este de dónde lo sacaron, dice él, que nueva tecnología, si los cajeros son del año 90, los cajeros que hay en Cuba no se pueden arreglar porque ya están discontinuados. Es que no tienen ni piezas de recambio. ¿De qué tecnología está hablando el Seboruco 15 millones este? Yo creo que incluso, aunque el banco esté vacío, aunque el banco no tenga cola, yo como cliente también tengo que tener la oportunidad desde mi casa, desde mi sala de mi casa, de yo poder pagar mi servicio. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Dice que aunque el banco esté vacío. No, él sabe que el banco está vacío. Va a hacer un intercambio de una operación con un amigo, con un familiar. Están sin fondo. Gradualmente. Que no va a ir desde el primer momento ni a todos los servicios, ni a todas las localidades, porque hay que ver si existen las condiciones. Pero existen o no existen las condiciones. Hay tecnología o no hay tecnología. Es que esto no tiene desperdicio. ¿Cómo le ponemos a este oliva por el julito millonario? Julito millonario. Y por poco de otra vez. Dice Clarita, la cuenta no da 15 millones, no que eran 11 buenos. Y los que se fueron. Mira, yo creo que ni con los que se fueron sumamos 15 millones. Ni con los que se fueron, ni los hijos, los nietos de los que se fueron. No, no somos ni 15 millones. Ni seguro. Esto está bueno. Él está contando desde que Cristóbal Colón. Sí, seguro Cristóbal Colón tiene una cuenta a un banco de sorguín. No lo dudo, porque mira que esta gente, si algo son especialistas, esta gente es en inflar nómina. Todas las nóminas de Cuba están infladas. Gracias por ver el video. Gracias.